Piendamó, municipio de prosperidad, tierra de café y de las flores, siempre está dispuesto a recibir a propios y a turistas. Hablamos con el señor alcalde John Freeman Urbano Urrutia, que muestra todas las cosas buenas que están haciendo con el café, con las flores y los sitios turísticos tradicionales que tiene Piendamó. Y además, la buena noticia de inversión en tecnología y cobertura que tendrá este municipio. Bueno, nos acabamos de salir de la visita del ministro de las TIC y me encuentro con el señor alcalde de Piendamó, John Freeman Urbano. Bienvenido a la Vía Noticias. Muchas gracias. La verdad, muy complacido de este ejercicio que acabamos de hacer aquí en la gobernación del departamento del Cauca, donde se ha venido hoy el ministro de las TIC a traernos buenas noticias. Y en este caso para Piendamó, anunciarles que nos van a facilitar la conexión para 23 mil hogares, como le parece. Vamos a tener computadores para educar en cinco instituciones, cinco sedes educativas. Es maravilloso. Yo pienso que de lo mejor que le podemos dejar a nuestros pueblos es la educación. Y hoy la educación tiene que ir a la par con las TIC. Definitivamente, si en una institución educativa no hay las telecomunicaciones, pues no estamos en nada. Entonces, creo que este ejercicio ha sido muy positivo, no solamente para Piendamó, sino para el departamento del Cauca. Es que hay un problema difícil en el Cauca, es la conectividad por las cordilleras, no, la señal no es muy buena. Hay una unión para tener mejor conectividad y también equipos, porque son costosos. Claro que sí. Yo pienso que aquí tenemos que aunar esfuerzos. Aquí tiene que aunar esfuerzos el gobierno nacional que está presto y está dispuesto, el gobierno departamental, los gobiernos locales, y hacerle un llamado a las empresas de telecomunicaciones también para que nos ayuden a esa señal. La verdad, uno sale del área urbana y ya a 20 metros ya de los límites ya se quedó sin señal. Y muchas veces usted no contestar una llamada, no recibir un mensaje de WhatsApp, se puede perder de una buena noticia, se puede perder una vida. Así que el llamado también es a las empresas a las que nos prestan las telecomunicaciones, pues que nos ayuden, que nos tengan en cuenta porque necesitamos, yo no sé, pues en ignorancia necesitamos más señal, más antenas, más repetidores, más transmisores, pero que nos ayuden también, y del gobierno nacional, departamental, y nosotros allá del gobierno local estamos prestos a que hagamos equipo, a que hagamos juntanza por el departamento del Cauca, y una de las quejas que tenemos es, no hay señal, y usted saque el celular y muevas y córras de aquí y allá. Es también un llamado a las empresas que nos prestan este servicio a que nos pongamos la mano en el corazón. Aquí el Cauca necesita ya buena conectividad, buena señal. Piendamó es la capital de los agricultores, y ellos necesitan para sacar su café, para sacar sus diferentes productos, tener buena señal, y lo que usted dice es muy cierto, y ojalá con esta visita al ministro de la STIC, y yo sé que usted muy amablemente se lo dijo al oído, tenemos que mejorar la señal en el Cauca. Claro que sí, yo pienso que hoy el ejercicio es muy satisfactorio, y como usted lo dice, Piendamó es tierra del café y las flores del turismo, estamos apostando mucho al ecoturismo en Piendamó, y imagínese usted sin conectividad, pues estamos en nada, definitivamente. Este es un espacio muy importante, y creo que aquí nos queda una tarea a todos para cumplir, este departamento lo vamos a sacar adelante. Bueno, ¿qué le podemos decir a otros temas? El tema de las flores que es tan bueno, que lógicamente ha bajado mucho, el tema del café, para decirle a las personas que compren las cosas en el Cauca, que vayan a Piendamó, que protejamos a nuestros sitios, porque mucha gente dice, vamos a Piendamó, que el Cauca es peligroso, pero no lo es así, o sea, hay cosas aisladas que pasan, o al sur o al norte, pero no sucede en estos sitios, entonces invitemos a la gente para que venga al Cauca y disfrute de ese pollo de limón y de tantas cosas que tiene Piendamó. Claro que sí, qué bueno que usted sabe de Piendamó, donde quiera que no esté le preguntan por tres cosas, el santuario de la Virgen de Piendamó, que es de turismo religioso, 14 de mayo de 1971 se apareció la Virgen en Piendamó y hoy acude mucha gente a visitar este espacio allá y preguntan también por el pollo al limón y por el pandebono, por supuesto, muy exquisito que se hace ahí, ahí en la denominada estación, ahí se encuentra el pandebono, además le cuento que en Piendamó hoy se está transformando el café, allá se están haciendo pasteles de café, bebidas de café, granizados de café, turrones de café, entonces la invitación cordial a que nos acompañen allá y ya se nos viene la doble calzada y en esa doble calzada pues ir de aquí de Popayán a Piendamó vamos a quedar a 15 minutos y quiero apostarle como alcalde a un proyecto ecoturístico para que esas personas que están con esos emprendimientos que están allá en el anonimato puedan ubicarse ahí en Piendamó para que el día fin de semana aquí en Popayán, no sé dónde vamos, vamos para Piendamó cerca, ese tema de la seguridad pues nos han estigmatizado también pero de aquí a Popayán, Popayán, Piendamó es una vía, no pasa nada, ahora el trancón de la doble calzada pero se llega a Piendamó así que invitarlos cordialmente a este municipio, el centro del departamento del Cauca donde de milagros se ha oído hablar.